En Colombia hay expectativa, pues en pocos días, el 20 de febrero, llegará la tan anhelada vacuna contra el COVID-19 e iniciarán las jornadas de vacunación con las que se espera termine la pandemia. Sin embargo, hay muchas inquietudes que giran en torno a todo este proceso, inquietudes que voy a intentar resolver a continuación. ¿Cuántas vacunas llegarán? Colombia iniciará la vacunación con 5 vacunas como parte de su portafolio, que se sumarán a las que llegarán por parte del mecanismo COVAX, o Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el COVID-19, que es básicamente la coalición de 172 países los cuales buscan garantizar la vacuna a todos sus miembros. El país compró 20 millones de dosis para cubrir a 10 millones de personas por medio del COVAX y adquirió 41.500.000 dosis por medio de negociaciones bilaterales, aplicaciones que permitirán cubrir a 25.250.000 personas. Esto quiere decir que el país contaría con 61.500.000 dosis de vacunas que cubrirán a 35.250.000 personas. Cerca del 70% de la población, porcentaje necesario para alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Cuáles son las vacunas que llegarán y cuál es su nivel de eficacia? Estas están divididas de la siguiente manera. Pfizer y BioNTech con 10 millones de dosis, las cuales cubrirán a 5 millones de personas. Son de los laboratorios estadounidenses y alemán, respectivamente. Esta se compone de dos dosis suministradas con 21 días de diferencia. No se recomienda su aplicación para menores de 16 años y mujeres embarazadas. Y tienen un 95% de eficacia para prevenir el COVID. La de AstraZeneca también 10 millones de dosis para cubrir a 5 millones de personas. Es de origen británico y está compuesta de dos dosis que se aplican con un espacio de entre 4 a 12 semanas. Su eficacia, según el estudio, es del 90%. Janssen, la de Johnson & Johnson, con 9 millones de dosis para 9 millones de personas. Esta vacuna del gigante estadounidense es de una sola dosis. Tiene una eficacia del 66%, 28 días luego de su aplicación. Y del 85% para prevenir la aparición de formas graves del virus, 28 días después de su aplicación. La de Moderna, con 10 millones de dosis para 5 millones de personas. Esta es de fabricación americana y es una vacuna de ARN mensajero, al igual que la de Pfizer. También requiere dos dosis, con un tiempo de 28 días entre cada aplicación. Esta vacuna cuenta con una eficacia del 94,1% para la prevención del COVID-19, también en sus manifestaciones más graves. La de Sinovac, con 2,5 millones de dosis para 1,2 millones de personas. Esta vacuna china servirá para inmunizar a 1.250.000 personas en el país. Esta, de virus inactivado, requiere de dos dosis, con 28 días de diferencia entre cada aplicación. Y tiene una eficacia del 94,1% frente al virus del COVID-19, incluso en su manifestación más grave. ¿Cómo será el plan de vacunación y quiénes serán los vacunados? Se realizará en dos fases y cinco etapas. La etapa 1 comenzará con la aplicación a 1.691.366 personas. Entre ellos a todos los trabajadores de salud y de apoyo en primera línea. Y a mayores de 80 años en adelante. En la etapa 2 vacunarán a toda la población entre los 60 y 79 años de edad. Además de los trabajadores de salud de segunda y tercera línea. O sea, a 7.192.701 personas. En la etapa 3 será el turno para la población con comorbilidades entre los 16 y 59 años de edad. Y el 100% de los profesores de básica y secundaria. Será en alrededor de 2.950.432.000 personas. Los 2 millones de infectados con el virus sí serán vacunados. Los que aún no están en la lista son los menores de 16 años y las mujeres embarazadas. Y es aquí cuando entramos a la fase 2 que continúa con la etapa 4. En la que se vacunarán a cuidadores institucionales y al 100% de la población con ocupaciones o situaciones de riesgo. Aquí entran las personas privadas de la libertad, guardias del INPEC, policía, militares y personas en situación de calle. Las cuales suman 4.910.000 personas. La etapa 5 cubrirá a la población de 16 a 59 años sin comorbilidades. Es decir, al resto. Algo así como 17.950.151 colombianos. Se empezará por el grupo de 50 a 59 años, luego 40 a 49, 30 a 39, 20 a 29 y finalmente 16 a 19 años. ¿Cómo se hará la aplicación? La vacunación en Colombia funcionará por medio de citas asignadas a cada persona. Es decir, que debe esperar que su EPS lo contacte. Y no, no tiene que ir a hacer largas filas. Cada habitante del país podrá consultar su fecha, lugar y hora de vacunación en la plataforma MiVacunaCOVID19, que se habilitará desde este viernes 5 de febrero. Solo debe ingresar su tipo y número de documento. Para la aplicación de la vacuna, la persona deberá presentarse a la hora y lugar donde lo citó su EPS. Una vez allí, el personal verificará su documento. Y le entregarán datos de seguridad, riesgo-beneficio, contradicciones y efectos adversos del fármaco a aplicar. Luego de esto, le entregarán el carnet de vacunación y le indicarán la fecha de la próxima dosis, si es que la requiere. Espero que toda esta información le haya sido de utilidad. Si fue así, lo invito a dejar un comentario. Y no olvides seguirnos en nuestro portal web y en nuestras redes sociales. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar siempre informado y no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!